En este video te voy a enseñar dos simples pasos para que puedas validar tu bloque de órdenes y puedas tener entradas con muchísima mayor precisión. Pero primero, te invito a que te suscribas a este canal, ya que a diario estoy subiendo muchísimo contenido de valor que va a elevar tu nivel de trading. Regálale un profit a este video y comenzamos. Existen dos formas para poder validar un bloque de órdenes y en este video te voy a explicar paso a paso cómo puedes tú detectarlos de una forma muy simple. Así que te invito a que tomes apunte de todo lo que te voy a decir. También que lo guardes. Guarda muy bien este video porque lo vas a necesitar a futuro para que puedas reafirmar este conocimiento que te voy a estar a punto de dar. Y sé que te va a funcionar bastante. Así que regla número uno o confirmación número uno, vamos a tener liquidez. La liquidez la vamos a ver como dos máximos iguales, dos mínimos iguales, una mecha intentando llegar a la zona o simplemente pueden ser tres máximos o tres mínimos iguales. Vamos a ver estos ejemplos. Mira cómo tenemos acá dos máximos completamente iguales. Mira cómo tenemos acá una mecha intentando llegar a la zona. Confirmación número dos. Nos vamos a dar cuenta que el precio nos va a estar dejando un vacío de liquidez. En este caso nos vamos a percatar de que tenemos un mínimo y tenemos un máximo. Bien, y vemos como el precio acá intentó cerrar el vacío que había dejado en el pasado, pero no tuvo la fuerza de poderla cerrar y simplemente subió, dejó una mecha y empezó a caer. Esto para nosotros representará liquidez y al mismo tiempo vamos a tener un imbalance, que es un vacío que aún no ha sido mitigado. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que tenemos un bloque de órdenes en nuestro punto de interés y de esta manera no vamos a enfocarnos en cómo va a ser ese color de esa vela, si va a ser verde, amarillo, rojo, azul, cómo vaya a ser ese bloque. Nos vamos a enfocar en la última vela que le dio dirección al precio. Y nos vamos a dar cuenta que esta vela alcista fue la que le dio dirección al precio. Por lo tanto, nos vamos a... Si la marcamos, el precio vino, cerró la zona anterior o mitigó la zona anterior y nos dio la distribución completamente bajista, solamente aplicando estas dos simples confirmaciones. Vamos con otro ejemplo. Tenemos dos máximos completamente iguales. Vemos como tenemos acá un mínimo. Bien, con esta última vela y tenemos un máximo. Bien, con la vela verde que nos dejó en el pasado. Una zona que aún no ha sido mitigada. Tenemos un imbalance y tenemos liquidez. Quiero que recuerde siempre esto. Un imbalance es un desequilibrio en el precio o un vacío de liquidez que el precio va a dejar que posteriormente puede ser mitigado o cerrado para después distribuir el precio, sea hacia la baja o sea hacia la alza. Vemos como el precio vino nuevamente y activó el bloque de órdenes o la última vela que le dio dirección al precio. Ok, vemos acá la última vela de mayor volumen que le dio dirección al precio. Y vemos el precio vino, testió la zona y nos dio la distribución bajista. Aquí en este caso nos está representando el mismo comportamiento. El precio vino, cerró la zona y nos está dando la distribución bajista. Estos son dos simples pasos que puedes aplicar en tu metodología de trabajo cuando estés detectando tu punto de entrada para que de esta manera tengas entradas muchísimas más precisas. Utilizando imbalance y liquidez. Y es muy simple cuando ya le haces un backtesting en el pasado y de esta manera vas a tener muchísima más confianza y seguridad a la hora de tomar entradas. Recuerda, no necesitas un canal de señales para hacerte rentable. No necesitas un bot para hacerte rentable o una persona que te diga o no lo que tienes que hacer dentro de este negocio. Son unos simples pasos que puedes aplicar. Hacerle un muy buen backtesting y tener una muy buena gestión de riesgo y te puedo asegurar que tendrás los resultados deseados. Si aún no haces parte de la familia Clannish FX, te invito a que ingreses al canal de Telegram completamente gratis donde siempre estamos subiendo proyecciones, clases en vivo, guías, libros para que de esta manera puedas crecer tu nivel de trading. Así que nos vemos en un siguiente video. Bye bye.